El señor Alejandro González Marroquín expresó su queja al no estar de acuerdo ante la posible salida de siete personas que lo secuestraron el pasado 8 de octubre del 2021 en Piedad Negras. Declaró que su abogado defensor apelará la reclasificación del delito de secuestro a privación ilegal de la libertad, por lo que no estamos de acuerdo la resolución del juez. Ahí me estuvieron haciendo demasiados golpes, fueron alrededor de nueve personas, siete que ya están ahí en hacer eso, dos que no sé por qué el MP no ha girado la orden de aprehensión, andan ahí en la calle, no sé por qué no se ha generado la orden de aprehensión en contra de ellos. Vaya, me sacaron uñas, me mocharon una parte de un dedo, me golpearon muy fuerte en mi cabeza, en mi espalda, en mis piernas. Me exigían un reclamo de 30 mil dólares, un rescate de 30 mil dólares, le hablaron a mi familia. Gracias a Dios no tenía yo esa cantidad, pero sí estaban ahí exigiendo y poniendo en riesgo también a mi familia, nerviosos y todo. Entonces, el día de ayer tuvimos una audiencia, ya habíamos tenido varias audiencias atrás y el día de ayer tuvimos una audiencia y se acordó entre el Ministerio Público y la defensora de los secuestradores, acordaron de que se les iba a reclasificar el delito de secuestro agravado a privación de la libertad con agravante, que era porque eran más de dos personas. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.